Y estamos organizando el Día del Niño, no lo vamos a hacer el Día del Niño real, lo vamos a hacer el 3 de septiembre. Con las chicas de la cooperativa, somos la cooperativa Poli, y es todo pulmón. Recién nos contaban que esa pulmón que dan copa de leche todos los días a los chicos del barrio. Sí, 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 yo tengo copa de leche en los polillas, y la volvimos a abrir para el Día del Niño. No estaba funcionando por el gobierno. ¿A cuántos chicos ayudan? Y ahora tenemos 60, 60 chicos. Pero ahora tengo que volver a hacer todo de nuevo porque estaba ahí parado, todo estancado. Bueno, ahora volvimos con las chicas, un poquito cada una dona, y vamos a hacer el Día del Niño. ¿Qué tiene que traer la gente que pueda darles una mano? Y nosotros necesitamos, aparte de golosinas, juguetes, no importa, como esté a nosotros acá, los acomodamos, los arreglamos, les ponemos sus ojitos y los embolsamos, los perfumamos, todo como sea, ropa, zapatillas, más para chicos, que la parte esta es muy carenciada. Golosinas, no necesitamos jugar muchas cosas porque es normal lo que damos acá. Y es para que los chicos puedan tener algo para celebrar, un mimo, un juguete, una golosina el 3 de septiembre. Sí, eso. Bueno, demos la dirección de dónde estamos. 145, 56, 57. En cualquier momento puede venir la gente, va a haber alguien o preguntar en el barrio, no hay problema. Sí, eso sí, estamos todo el día acá igual. Los folletos están en todo el barrio, lo hemos entregado, y hemos ido casa por casa, lo hemos entregado, estuvo acá en el barrio, para el centro no vamos a ir porque no, para qué vamos a ir, le digo, para el centro. Invitemos a la gente de acá. Y juego, va a haber juego, peloteros, chocalatadas. Bueno, un momento lindo para grandes y fundamentalmente para los chicos también. Sí, necesitamos alegría.